¡Vámonos los toros! Con su arte y su timura Es el rey de la figura El mismo de los toleros Silencio esta tarde en el ruedo Torea Manuel Caballero El más valiente y gallardo de todos los toleros Manuel Caballero El muerte eres el mejor Cuando salen a los ruedos Cuando se abre tu capote El rey de la plaza Y aclama Ole, ole, así Se tolea Con un malo Y da diardía Rey de la povería El peor ¡Vámonos y gallardo de todos los toleros! ¡Vámonos y gallardo de todos los toleros! Que gran torero Con su arte y su timura Es el rey de la figura El menor de los toleros Silencio esta tarde en el ruedo Torea Manuel Caballero, el más valiente y gateredo de todos los toleros. Torea Manuel Caballero, el más valiente y gateredo de todos los toleros. Torea Manuel Caballero, el más valiente y gateredo de todos los toleros.